Lo que hago es que el 1 vaya a la posición de alero para poder pasar, pero ahora lo que voy a buscar es que el que pasó juegue un corte. Entonces quiero que genere espacio simulando, por ejemplo, que me van a hacer un trap al poste medio. El defensor del pasador supongamos que se va a acercar para intentar robar el balón o para poder hacer un 2 contra 1 al 5 porque supongamos que es un jugador determinante. Entonces lo que quiero es que el 1 al ver esto sea listo y genere espacio para poder recibir. Entonces el 5 va a pasar para un tiro y a partir de ahí el 5 lo que tiene que hacer y lo que le voy a pedir es que fuera de la zona de carga, fuera del semicírculo, esté preparado para el rebote, no que se quede mirando al tiro. Entonces el interior ocupa espacio y hay rebote ofensivo. Paso, corto y fuera del semicírculo tienen que estar preparados para el rebote. Muchas veces o mayormente si hay tiro y rebote es reboteo y tengo que meter. Todos los ejercicios o mayormente los ejercicios que hago, todos los ejercicios terminan en canasta. No quiero que el jugador tire por tirar y no quiero que si tengo un balón suelto o un rebote suelto que el balón toque el suelo y en un entrenamiento perderme esa oportunidad de trabajar ese rebote ofensivo. Entonces no puedo no trabajar luego de un rebote un tiro cerca del aro. Eso es algo que también se trabaja. Cuando muchas veces en un partido les pedimos a los jugadores que vayan al rebote ofensivo, si no hemos trabajado el rebote ofensivo y lo he generado como un hábito, evidentemente no van a ir. La culpa no es del jugador, la culpa es del entrenador que no lo ha trabajado lo suficiente. Entonces, en un ejercicio donde estoy trabajando el poste medio, el pase y el poste medio, el último trabajo, en lugar de que el interior, una vez que estás fuera de la zona del semicírculo, esté mirando el tiro o ya esté cambiando de fila, lo que quiero es que coja el rebote. Quiero el rebote y quiero meter canasta.